Continuamos con TV5 Noticias y ahora alcanzamos la primera columna de esta semana que tiene que ver, como lo dice allí el videograf, logran vincular los trastornos de atención y espectro autista con el parto procesal. Ya se conocía en realidad la relación que tenía la obesidad, el asma, las alergias y la diabetes tipo 1 con justamente el trastorno del espectro autista y los trastornos de atención. Y ahora en realidad también se lo relacionó el parto procesal con el neurodesarrollo y algunos trastornos psiquiátricos. Personalidades conocemos como Thomas Edison, como Leonardo da Vinci o Albert Einstein, padecieron trastornos del neurodesarrollo. Cuando hablamos de estos trastornos hablamos del trastorno del espectro autista, TEA, o bien trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDH. Es decir, esos son los dos trastornos en los que vamos a hablar en realidad y su relación con el parto procesal en esta columna. Las señales de este tipo de trastornos comienzan en la infancia y alertan sobre una alteración que tiene que ver, una alteración o en realidad un retraso que tenga que ver con el desarrollo del sistema nervioso central. Y justamente ahora se estudia el riesgo, mayor riesgo en realidad, de presentar esta condición con tanto para partos procesal planificados como no planificados. Y ya vamos a desandar esta columna y vamos a hablar bien sobre el tema, porque como es medicina no es que es uno más uno siempre va a ser dos, sino que se puede dar es decir, hay probabilidad, no es que sea netamente lineal esta relación. Con un total en realidad de 61 estudios realizados en 19 países que abarcaron más de 20 millones de partos, los resultados mostraron que un aumento del 33% en la asociación de trastornos del espectro autista y del 17% de esos casos de trastornos por déficit de atención con hiperactividad en bebés que nacieron mediante parto por cesárea. Este trabajo incluyó, como decimos recién, 6.000, casi 7.000 estudios y fue publicado el 28 de agosto pasado en la versión digital de una revista médica muy interesante que es Hama New Yorker Open, que es una de las revistas médicas muy reconocidas. Esto es interesante también porque estuvo acá hace unos años atrás el doctor Nicolás Loyacono que habla justamente que el trastorno TEA y el trastorno del espectro autista y hiperactividad con niños nacidos por cesárea, tiene su relación una lógica vinculada principalmente con la importancia de la flora bacteriana del intestino, es decir, las bacterias que están ubicadas en el intestino y su influencia en el neurodesarrollo. Y es por eso que justamente este médico investigador del TEA con un enfoque integrador aplica estos conocimientos interesantes y de por qué esa relación o esa posible relación entre un parto por cesárea y los trastornos del espectro autista. ¿Qué diferencia hay? En realidad las bacterias, los hongos y la fisiología del aparato digestivo, tienen una especial importancia en lo que es la vida desde el momento en el que nacemos. Por lo tanto, el nacimiento por parto natural brinda un ambiente hormonal, metabólico, bacteriano y mecánico mucho que favorece mucho la llegada de los humanos al mundo justamente. La operación necesaria en cambio solo se debería llevar a cabo cuando es realmente necesaria desde el punto de vista profesional solicitada por un médico. Es por eso que muchas veces, y se ha dado mucho en este último tiempo, del hecho de esperar para hacer la cesárea ya que, si bien es una operación que se puede hacer tranquilamente y no, y vuelvo a insistir en esto, que no nos quedemos con la imagen de que es una relación directa tipo cesárea y directamente trastorno al espectro autista porque no es así sino que hay probabilidades. Por lo tanto, las bacterias del tracto ginecológico materno y mecanismos fisiológicos del parto son muy necesarias para ese nacimiento. Es lo que explicaba recién el doctor Loya Cono. Entonces, como conclusión, nos acerca que los partos por cesárea electivos, los mismos que no lo son, es decir, son de urgencia, se asocian a un aumento de las probabilidades y recalco esto, probabilidades del trastorno por déficit con hiperactividad y trastorno del espectro autista, pero no se relacionan en realidad con trastornos por TIC o psicosis afectiva y no afectiva. Entonces, en conclusión de lo que vengo diciendo recién, hay probabilidades de que un nacimiento por cesárea tenga que ver con un trastorno del espectro autista. Es decir, esto es una investigación que se ha dado por distintos profesionales a nivel mundial, inclusive apoyado por el doctor Loya Cono, que es muy conocido a nivel país por su tratamiento y en realidad por este método integrador de TEA. Inclusive estuvo en nuestra localidad hasta hace unos años y justamente estuvo, no charlando de este tema, pero sí seguramente ya se estaba en la investigación sobre esta relación que tiene este tipo de parto con este tipo de trastornos. Vuelvo a insistir, es probabilidad, no significa que así lo sea, pero está bueno saberlo como para tenerlo en cuenta. Esta fue la columna de hoy, agradezco nuevamente a Dutch Company James por acompañarme y nos reencontramos el viernes con otra columna que tiene que ver un poco con lo que se dio en estos últimos días y tiene que ver con el aumento de los casos de sarampión en nuestro país.